Una startup desarrolla tecnología para producir cemento más limpio a escala comercial, así es como podría revolucionar la industria de la construcción. La tecnología está a punto de utilizarse por primera vez en un entorno comercial, en una de las plantas de cemento más grandes del oeste de Estados Unidos. El hormigón, según un estudio, es el segundo material más utilizado en el mundo después del agua. También representa el 8% de toda la contaminación por sobrecalentamiento del planeta. Para reducir esa segunda estadística, una startup con sede en California ha desarrollado un nuevo método inventivo para reducir las emisiones de dióxido de carbono durante el proceso de fabricación del hormigón. La tecnología patentada de fortera es capaz de recolectar dióxido de carbono de los hornos en los que se fabrica el concreto y, en lugar de simplemente liberarlo al aire, lo redirige nuevamente al proceso de fabricación de cemento, informó AP. La tecnología está a punto de utilizarse por primera vez en un entorno comercial, en una de las plantas de cemento más grandes del oeste de Estados Unidos, ubicada en Redding, California. Inicialmente, la planta utilizará una mezcla de fortera que reduce la contaminación de carbono en aproximadamente un 10%, aunque la compañía también produce mezclas que reducen el carbono en un 40-50% y un 70%, sentando las bases para una fabricación de cemento aún más limpia en el futuro. El proceso es algo similar al de otras startup en Australia que está construyendo una planta que integra la captura de carbono en el proceso de fabricación. Nuevas tecnologías como estas deberían ser bienvenidas por la industria del cemento, que ha luchado por limitar su propia contaminación incluso frente a las crecientes críticas. La contaminación que recalienta el planeta debido a la fabricación de cemento es una amenaza existencial para el mundo y para nuestra industria, dijo Miki Ayerland, presidente y director ejecutivo de la Portland Cement Association, la Asociación Comercial Nacional de los Fabricantes de Cemento de Estados Unidos.